Con el visto bueno del nuevo coliseo por parte del presidente de la Federación Colombiana de Baloncesto, Jorge Armando García, se llevará a cabo del 16 al 20 de noviembre el Sudamericano Sub-17 de Baloncesto. Bueno, yo diría que vamos a inaugurarlo con el Sudamericano Sub-17, un evento de altura para una ciudad y un departamento de altura como es Valleupar, uno de los departamentos más queridos por nosotros los colombianos y que hoy, gracias a que este escenario no fue entregado en su momento por cuestiones de tiempo, modo y lugar en los pasados Juegos Bolivarianos que también realizó esta bella ciudad, venimos con un evento de mucho nivel del baloncesto sudamericano a inaugurar la gota fría. Este magnífico coliseo que enhorabuena lo entrega el Ministerio del Deporte y la gobernación del departamento. Yo quiero en primer término darle las gracias a ellos, tanto al departamento del Cesar como al Ministerio del Deporte que coayuvaron en la financiación de este torneo, un torneo costoso, en donde nos van a visitar ocho naciones de Sudamérica, lo mejor del baloncesto sudamericano. No solo no vienen Perú, país que está sancionado por FIBA y Bolivia, pero los demás equipos de Sudamérica estarán presentes acá en la ciudad de Valleupar, van a vivir el vallenato durante ocho días. Me refiero a Brasil, a Uruguay, a Argentina, a Paraguay, a Chile, a Ecuador, a Venezuela y Colombia, que serán los ocho equipos que acá en este escenario, donde nos encontramos hoy, disputarán el título sudamericano del baloncesto masculino en la categoría sub-17. Por eso invitamos a toda la gente, a todos los vallenatos, a toda la gente del Cesar, a que se peguen la ruedita aquí a Valleupar a presenciar un bonito espectáculo durante ocho días que nos va a permitir a nosotros ver lo mejor del baloncesto, el futuro del baloncesto de Sudamérica. Bueno, ¿cómo vio el escenario y ya hizo recorrido? ¿Cómo lo ve? Digamos, para resaltar y de pronto algo que haya que mejorar. Bueno, hay muchas cosas que mejorar, o sea, yo no solamente por este escenario, sino por muchos escenarios que conozco en Colombia. Yo a veces me pregunto por qué nosotros que hacemos unas inversiones importantes no dejamos escenarios mejores, más bellos, con mejores acabados, pero no voy a tener la respuesta, porque nunca vamos a cambiar de esa manera. Pero sin embargo, el escenario técnicamente reúne las condiciones necesarias. Lo único que no he podido expresionar es el tema de la luz, porque nos toca de noche, pero cuando había una oportunidad antes de los bolivarianos y estuve para hacer la evaluación de este escenario, claramente le dije al constructor que necesitábamos cuatro camerinos y no los tiene. Entonces, estamos tratando de acondicionar cuatro camerinos porque vienen ocho equipos. Entonces, los que juegan, los segundos, terceros y cuantos partidos, tienen que llegar a esperar que termine un partido para arrancar el otro. Eso nos hace a nosotros postergar en el tiempo y que en cambio de equipo se gaste mucho tiempo porque no tenemos los cuatro camerinos. Lástima grande que un coliseo como el que ya tenemos y que estamos trayendo eventos internacionales no nos permita esa oportunidad. Por lo demás, pues técnicamente el coliseo se ajusta, es un bonito coliseo, en lo que es su parte de dimensión y de diseño y esperamos pues que acá podamos acondicionarlo para vivir un espectáculo y lo vamos a cambiar. Usted lo está viendo hoy, es uno, pero el día que inauguremos el torneo, esto va a ser otro coliseo bello. La ciudad, el departamento va a quedar admirado de lo que le vamos a hacer, de las refacciones que estamos trayendo y de lo que vamos a adelantar en estos 15 días antes de que se inaugure el evento. ¿En comparación a otros escenarios que usted ya ha recorrido este, digamos, cumple dentro de uno de los mejores del país? Digamos que sí, nosotros tenemos escenarios muy buenos como el Elía Chewui, que es el mejor, tiene aire acondicionado, el Elía Chewui de Barranquilla, tenemos el Iván de Bedú de Medellín, tenemos el evangelista Mora de Cali, tenemos muchos escenarios, en comparación a ellos les faltan algunas cosas, pero están muy bien, o sea, hay que cuidarlo, porque las cosas como todo tenemos que quererlas, amarlas y cuidarlas, y que tienen que cuidarlas somos nosotros, los usuarios, ustedes, en fin, que es lo que le falta mucho a este país, ser solidario y cuidar las cosas que nos entregan. Esperemos que en unos o dos años no vaya a estar abandonado, como sucede con muchos otros escenarios, hay que hacer eventos, eso tiene que cambiar la mentalidad de los gobernantes, hay que traer eventos, hay que tener turneros nacionales, internacionales, eso jalón a desarrollo, jalón a turismo, ya mismo nosotros con este evento tenemos todos los hoteles ocupados aquí, en la ciudad de Valleupar. ¿Estás buscando en Valleupar un lugar para comprar licor, o para disfrutar de una partida de buchácara? Quiero que conozcan el siguiente lugar, acompáñenme. Bien, juguemos. Contamos con primer y segundo piso, sala de fumadores. ¡Wow! Para un jugador es fundamental contar con una buena mesa. Mi experiencia con las de aquí de Villares Siglos ha sido estupendo. ¡Espectacular! Estamos ubicados al lado del estanco El Viejo Rafa, Avenida Simón Bolívar, número 2314.